La música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y bebe conmigo, sola conmigo Y donde, ese tiempo se baila en ese tiempo Yo solo a mi vez, no me pegue de que me bailemos Y donde, ese tiempo se baila en ese tiempo Y donde, ese tiempo fue increíble y estamos ya super ansiosos